Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Daniel Arzola, artista venezolano, bienvenido a Migrantes Exitosos, la verdad que es increíble tenerte aquí porque seguí, vengo siguiendo tu arte y las cosas que haces desde hace mucho tiempo, desde que estaba también en Venezuela y me ha ayudado muchísimo obviamente porque tú nos diste como que esa voz a todos los, no solo latinos sino a muchas personas del colectivo LGBTI a nivel mundial y te doy las gracias por eso y es increíble que hoy esté acá hablando contigo. Así que gracias y bienvenido a Migrantes Exitosos. Wow, muchas gracias Douglas. No esperaba verme de esa manera, pero muchas gracias. Sí, ha sido muchísimo porque tú obviamente cuando comenzaste, para quienes no te conocen, comenzaste más o menos en el 2013 en Tumblr con la campaña de No Soy Tu Chiste y fue una campaña que creo que era súper fácil de conectarse con ella porque obviamente el bullying y muchas de las cosas a las cuales yo estaba expuesto también cuando estaba en Venezuela, pues tú como que las tocaste y dijiste como que no, por el hecho de ser gay o por el hecho de ser diferente, obviamente no soy tu chiste, o sea, no tienes por qué burlarte de mí. Entonces era como que muy fácil verse reflejado en la campaña y por eso es que te doy las gracias aquí ahorita que estamos hablando los dos, creo que por muchas personas porque nos diste esa voz y nos dimos cuenta de que no éramos el chiste de los demás. Entonces es súper genial pues que hoy estemos aquí como que hablando un poquito de eso y quisiera como que tú me explicaras un poco de dónde surgió esto, cómo fue que comenzó esta campaña por allá en el 2013 y en qué te viste como que inspirado para hacerlo. Yo creo que surgió de una necesidad porque es una problemática que sigue estando vigente y no se daba la suficiente al respecto de cuando se usa de forma sistemática un estereotipo o una historia repetida mil veces para contarnos a nosotros, ¿no? Para mostrar al mundo cómo somos nosotros. Entonces creo que me encontraba siempre en Venezuela que cada vez había mucha más violencia y sobre todo más violencia enfocada a si eras homosexual o lesbiana o trans y cuando prendes la televisión o prendes la televisión o vas al cine y ves parejas del mismo sexo la gente se burla y se burlan porque han sido educados para no tomar en serio la dignidad de algunas personas y eso me parecía tremendamente violento y me sigue pareciendo tremendamente violento. Pero ese tipo de burla empieza como en una semilla y luego se transforma en una persona rozándote de gasolina y quemándote una persona matando a una persona por cómo es, por cómo luce y era como una realidad muy silenciosa que todos sabíamos qué pasaba y de repente prendes la televisión y la única forma en que las personas LGBT somos representadas a través de un estereotipo burlesco donde la persona no tiene otra emoción que no sea más la de entretenerte para que te rías, ¿no? No tienes mamá, no tienes papá, no tienes novio, no te enamoras entonces te mostraba una sola dimensión de un personaje y eso se traduce en una sociedad que te mira y se burla creo que de ahí nació el tener que decirlo que no había un mensaje como ese no había otro lado en la balanza de decir, hey, no soy, mi dignidad no se negocia mi respeto no se negocia si vas a mostrarle el estereotipo muestra también que el estereotipo tiene familia, tiene sueños que es una persona en todas sus dimensiones no solamente un chiste Claro, y esta campaña que se hizo viral en Venezuela por allá por el 2013, hace casi 10 años fue la que hizo que parte del gobierno y de la gente que también estaba en Venezuela o sea, algo que tú estabas luchando o por lo que estabas luchando en ese momento cuando sacaste la campaña hizo que tú tuvieras que salir de Venezuela por la persecución que esto causó ¿cómo fue en ese momento cuando tú como que tomaste la decisión? es como que, ok, ya por esto mismo que yo estoy luchando por como es Venezuela por los crímenes que se cometen en Venezuela y por toda la conmoción social y política que está pasando y que todavía sigue pasando en Venezuela tú decides salir del país Mira, fue algo que se fue acumulando desde que yo era muy pequeño yo tuve una adolescencia y una infancia marcadas por mucho acoso sistemático donde me di cuenta que si no podía cambiar mi entorno lo mejor era irse, ¿no? pero obviamente en un país que se transformaba cada vez más en una dictadura y donde personas que yo conocía estaban siendo encarceladas donde algunos amigos fueron asesinados por el AMPA yo creo que entre 2013 y 2014 mucha gente cercana a mí desapareció, murió la encarcelaron y obviamente se llega a un punto en el que dices tengo que reconocer la primera oportunidad que salga para cambiar esta realidad, ¿no? y la primera oportunidad que salió fue una invitación a salir de Venezuela fue una decisión que tuve que tomar en 15 días ya venía recibiendo bastante amenazas amenazas, acoso en redes sociales llamadas telefónicas que hasta describían la manera como estaba vestido cuando iba por la calle entonces sí fue tomar la decisión en menos de dos semanas me llegó una invitación a Holanda y estando en Holanda decidí no regresar empezó un viaje que me llevó a estar en Holanda casi un mes luego pude ir a Argentina donde estuve un año viviendo en Buenos Aires y finalmente llegué a Chile donde estuve cinco años aproximadamente y ahora acá en Estados Unidos que tengo un año ok ¿cómo ha sido tu vida como artista como defensor de los derechos humanos como que yendo en cada uno de estos países y abriéndote obviamente las puertas como profesional y también como persona y como artista ¿cómo ha sido como que recibido el arte en estos países en los que has vivido? pues siempre ha sido un proceso de empezar de cero en cuanto a a la reputación como artista en cuanto al trabajo ¿no? yo creo que siempre he creído que el trabajo debe defenderse por sí solo que no me necesita a mí para estar allí atrás explicándolo y siempre siempre he tenido la idea o la ilusión de cuando llego a algún país pensar que si muestro el trabajo le va a gustar a alguien y me va a terminar conectando con más personas y formando comunidad y por suerte es lo que es lo que ha pasado los países donde he tenido la oportunidad de vivir son países donde he dejado espacios que he podido evitar con mi trabajo y creo que la diferencia es que cuando lo haces artísticamente el arte tiene esta capacidad de trascender y de conectar a las personas y aun cuando yo no estoy por ejemplo en Holanda hay afiches de mi trabajo en Holanda y de cierta manera me siento allí cuando estuve en Chile por ejemplo hice la imagen del día del patrimonio que es una fiesta nacional super importante sí la hice en el 2016 y estuvo expuesta en todo Chile esa clase de cosas te hacen sentir parte creo que cuando logras ser parte de la cultura te vuelves parte de los lugares ¿y cómo como artista te sientes luego de siete años de haber comenzado la campaña de No Soy Tu Chiste y que esto te ha llevado por todos estos países te dio a conocer por todo el mundo has estado en festivales has ganado premios ¿cómo te sientes tú como artista de haber creado eso como una lucha por los derechos de las personas LGBTI ¿cómo te sientes tú luego de siete años de haberla creado? ¿qué es lo que ha cambiado para ti? yo creo que mi trabajo me permitió reconocer mi propio poder porque yo crecí escuchando que no iba a llegar a ningún lado que no era suficientemente bueno que los artistas se mueren de hambre y no se bañan que jamás iba a poder pagar la renta y y pasa sobre todo con No Soy Tu Chiste que es un trabajo que la gente sigue descubriendo cada vez más yo pensé que en algún momento y de repente puede que pase que en algún momento pare pero desde que empecé en el 2013 no ha parado de hecho ahora va a estar expuesto en autobuses en Francia en la ciudad de Lyon y yo creo que es eso ha sido como un recordatorio de mi propio poder yo creo que ha sido una revancha justiciera en mi historia ha sido un un tortazo en la cara para mucha gente que me echó tierra que me decían que no iba a llegar a ninguna parte que me dedicara a hacer otra cosa y sigue siendo eso un recordatorio yo creo que cuando estoy en cualquier lugar del mundo y camino por una calle casi siempre siento que estoy en una película porque creo que cuando uno crece recibiendo piedras y logras escaparte de allí se quedan muchos fantasmas contigo pero siempre la realidad es muy efectiva para alejar a los fantasmas porque cuando esos recuerdos llegan y me veo en un paisaje rodeado de nieve digo yo no soy de aquí y yo jamás imaginé estar acá pero aquí estoy y creo que es una sensación muy poderosa el poder cambiar tu propia realidad a través de lo que haces algo que me gusta muchísimo de lo que tú haces con el arte y por haber hablado por toda la comunidad es que retomaste el término de artivismo que es en donde el artista pues lucha por una causa social por algo como que digamos como que está dañado en la sociedad de manera pacífica y bueno ya es un término que tú has como que como que no acuñado pero que lo has venido utilizando en el 2000 luego de tanto tiempo de más de 100 años que como que no se estaba utilizando y quisieras que me explicaras un poquito con tus propios términos cómo tú defines el artivismo y hacia dónde crees tú que va dirigido yo cuando hablo de artivismo básicamente lo hago porque me da la excusa perfecta para hablar de cuáles son las dinámicas que utiliza el arte para comunicarse y el proceso del arte dentro de la comunicación me parece importante porque el mensaje llega a otra manera el activista necesita de la palabra y de la presencia y de estar allí para llevar el mensaje y es un mensaje que generalmente apela a la razón pero los mensajes que vienen desde el arte son mensajes que apelan a la emoción y son mensajes que además trascienden que trascienden la vida del propio artista creo que el arte ha jugado un papel en nuestra historia donde puede contar las cosas que hemos vivido las cosas que nos hemos enfrentado a través de testimonios de personas creo que podemos entender la revolución mexicana a través de Diego Rivera creo que podemos entender el consumismo a través de Andy Warhol podemos entender los horrores de la dictadura castrista a través de los relatos de Reynaldo Arenas y es importante porque la construcción de la memoria es la única que nos ayuda a no repetir los mismos errores en el pasado y cuando uno mira las obras de ciertos artistas por ejemplo cuando yo escucho un poema de Victoria Santa Cruz donde habla del racismo y me vengo a Estados Unidos con todo lo que pasó el año pasado con el asesinato de George Floyd y y cómo su rostro se volvió viral en todo el mundo te permite darnos cuenta te permite darte cuenta que los mismos problemas que estábamos enunciando hace 60 70 años nos seguimos enfrentando a ellos entonces cuando yo hablo de artivismo lo que he venido desarrollando es una idea propia a una teoría de artivismo donde el artivismo no es únicamente el arte con sentido social porque creo que el arte con sentido social se crea desde el inicio de los tiempos o sea el arte por ejemplo inventó la imagen que tenemos de los dioses la imagen que la gente tiene de Jesús es una imagen que surgió en el renacimiento entonces no solamente es hacer arte con sentido social que por si me parece que ya todo el arte tiene un sentido social detrás ¿no? por el simple hecho de manifestarse en una época y en una realidad específica pero yo creo que el arte y la cultura también suelen ser muy excluyentes y muy exclusivos muchas veces yo crecí en un lugar sin cines sin bibliotecas sin teatros y la primera vez que yo visité un museo que yo tendría 18 años la primera vez que fue una galería de arte que yo tendría 19 o 20 años lo que yo pienso cuando hablo de artivismo es crear arte que pueda estar al alcance de todos democratizar el arte sacar el arte del museo llevarlo a las calles que la gente se pueda empoderar de ese arte porque hacer arte social ya se hace ya se hace arte social y a veces se queda muerto en los museos porque no todo el mundo tiene acceso de ir a un museo los más grandes museos están en las ciudades más más grandes y más poderosas New York Paris entonces no todo el mundo va a poder ver en su vida un original de la Mona Lisa pero la Mona Lisa está en todas partes están los cuadernos están Facebook hay mil memes de la Mona Lisa entonces pensando en una idea como esa en una imagen que pueda estar al alcance de todos creo que de ahí yo hablo de artivismo no solamente de arte social sino democratizar el arte y convertirlo en algo que pueda transmitir un mensaje que perdure en el tiempo pero que esté al alcance de todos ¿y cómo crees tú que como que los nuevos artistas pueden ser un poco más activistas? como que exponiendo su arte de manera gratuita o es parte de que el gobierno tiene que como que ayudar un poco más a eso ¿cómo crees tú que se puede romper esa barrera que existe ahorita? es que creo que son dos cosas una es como la gente concibe su obra creo que hay que entender la época en la que estamos viviendo y obviamente mostrar el trabajo en internet es la manera más fácil de exponerlo creo que los artistas no deben trabajar gratis porque si el artista trabaja gratis no puede dedicarse al arte y lamentablemente en muchas sociedades se sigue considerando el arte como un hobby y no como un trabajo y al final de cuentas es un trabajo y involucra toda la disciplina tiempo y esfuerzo que cualquier otro trabajo el apoyo es indispensable porque no todos los artistas pueden dedicarse al arte y es muy difícil ha sido yo creo que una de las grandes cosas que de los grandes privilegios que yo he logrado alcanzar es poder vivir de mi obra pero si hace falta apoyo no sé si únicamente gubernamental creo que apoyo de quien pueda apoyar creo que el sector privado siempre ha sido gran aliado del arte pero creo que sí es importante como artista entender el momento que estamos viviendo y prestar atención a nuestra realidad contar las cosas a las que nos enfrentamos y como persona que apoya al arte eso hay quien puede apoyar comprándote una obra hay quien puede apoyar compartiendo tu trabajo hay quien puede apoyar ofreciéndote un trabajo o una campaña pero creo que es importante apoyar a nuestros artistas sobre todo los artistas locales regionales porque nadie comienza a ser un artista reconocido todos empezamos pidiéndole a nuestros amigos que compartan lo que hacemos yo creo que en esta era de justo como tú mencionabas que tú comenzaste por lo menos a compartir tu arte a través de Tumblr y eso fue algo que hizo que la gente pudiese como que hacer retweet o repostearlo fue como que una combinación súper genial y que en esta época en la que muchos estamos convirtiéndonos en creadores y valoramos más el hecho de lo que cuesta hacer algo el tiempo que hay que invertir es cuando uno reconoce el trabajo de un artista y es cuando uno comienza como que a darle valor porque me dio justo yo lo entendí después de que comencé a hacer el podcast que valoro mucho cuando hacen una mención cuando alguien dice que sí para estar aquí es como que wow alguien está valorando mi trabajo y creo que más adelante con el internet que ya todos como que estamos reconociendo más eso va a ser mucho como que más fácil y me gustaría preguntarte cómo te sentiste luego de que lograste o me contaras un poco cómo fue esa lograr tener tu primera exposición permanente en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires que me parece increíble ya quiero ir allá a Buenos Aires para poder verla en el metro porque como artista debe ser un gran logro que hayas sido invitado por una ciudad y tener tu obra en una estación del metro o sea cómo te sentiste tú luego de que lograste eso es otra vez el trabajo como 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 justicia como revancha justiciera porque yo me acuerdo cuando llegué a Buenos Aires ese primer año fue muy árido fue muy solitario creo que las grandes ciudades tienen la capacidad de de maximizar tus emociones si estás muy alegre en una ciudad como Buenos Aires estás muy alegre pero si te sientes solo en una ciudad como Buenos Aires como Nueva York esas emociones son gigantescas y este primer año en Buenos Aires yo me sentí muy solo y me fui muy peleado con la ciudad cuando me fui sentí que no era mi lugar que fue un aterrizaje muy muy forzoso el mi aterrizaje en Buenos Aires tenía ya quizá dos años viviendo en Chile y me enteré que había una propuesta de ley para cambiar el nombre de una estación de metro del subte de Buenos Aires para cambiar el nombre de la estación Santa Fe a Santa Fe Carlos Jauregui en honor a este activista LGBT de los 80 que organizó la primera marcha LGBT en Buenos Aires fue primer presidente de la primera organización civil organizada por gente LGBT en Argentina era una persona que ya hablaba en los años 80 y 90 de matrimonio igualitario ley de identidad de género que son realidades en este momento pero que en ese momento el precio de pagar era si aparecías en televisión hablando de esto era amenazas abucheos un purgatorio una purga social ¿no? y yo ya conocí un poco de la historia de Carlos Jauregui y me interesaba como personaje porque muchas veces cuando hablamos de política y derechos LGBT utilizamos únicamente a Harvey Milk como referencia y me parece que en América Latina hace falta repotenciar nuestros referentes y Carlos Jauregui es uno de ellos así que cuando me enteré de este proyecto dibujé a Jauregui y lo ofrecí a las personas que estaban llevando la campaña a uno de los diputados que estaba llevándola y le encantó y empezaron a utilizar un cartelito con la imagen diciendo yo apoyo el cambio de estación Carlos Jauregui y eso se terminó transformando en que me dijeran oh queremos un poste informativo que tú diseñes en la estación y eso en el pasado de una semana dijeron no esto nos encanta y la gente al sur te quiere tener un mural y es una pared de 14 metros de largo como 6 posters también del no soy tu chiste o sea toda la estación se basa en los derechos LGBT pero obviamente desde tu punto de vista genial si hay hay balcones con obras en no soy tu chiste también intervienen las escaleras y eso fue una reconciliación total con la ciudad me acuerdo cuando lo inauguramos el 22 o el 20 de marzo del 2017 y es muy poderoso es muy poderoso lo que se siente y mucha gente mucha gente me me escribe todo el tiempo que va y se toma fotos y de repente investiga quién soy yo o mucha gente venezolana dice ay esto lo hizo un venezolano y es es genial claro luego de de tantos porque claro es como que es muy fácil ahorita hablar de todo lo que ha pasado y todo lo que has logrado pero ¿qué le dirías tú a ese joven que todavía se encuentra en un país como venezuela en un país como muchos de los países de latinoamérica que quiere hacer arte y que quiere mostrarse pero le da miedo terminar de hacerlo porque puede todavía ser juzgado ¿qué le dirías tú como artista y después de que has logrado todo lo que has logrado? a cualquier joven en venezuela le diría resiste estamos contigo te estamos viendo no estás solo resiste y si tienes la oportunidad de cambiar tu realidad no la desaproveches si te quieres dedicar a hacer arte tienes que tener mucha paciencia mucha disciplina muestra tu trabajo no hace falta ser el mejor dibujando no hace falta ser el tener la voz más hermosa ni más potente hace falta saber contar lo que nos está pasando hace falta que tu obra sepa contar una historia y un mensaje y alguien va a conectar con ello porque el arte tiene la capacidad de generar empatía tiene la capacidad de generar de generarnos admiración por el otro y tiene un poder tremendamente de reconciliación con el otro y si alguien cerca de ti no puede apreciar lo que haces síguelo haciendo alguien lo va a apreciar en algún momento es importante poder encontrar tu público no todo el mundo le va a gustar lo que haces y no tiene por qué pero lo importante es buscarlos que sí y es un trabajo que que no va a ocurrir milagrosamente te tienes que encontrar trabajando y mostrando lo que haces y que lleva lleva muchísimo tiempo porque es ensayo y error hace poco estaba como que estaba viendo una entrevista que habías hecho y te preguntaron como que qué sería algo de lo que tú has hecho que quisieras borrar o algo así era más o menos la pregunta y tú dijiste como que wow muchas cosas y yo me quedé pero por qué si todo me parece como que tan tan genial tan tan perfecto tan cuando creas algo es como que lleva un proceso porque crear uno de esas imágenes que tú haces y el arte no es que lo haces de la noche a la mañana pero es increíble que tú mismo puedas decir como que me gustaría eliminar algunas de de estas cosas y creo que que a todos nos pasa pero pero también es como que si no hubieses hecho eso no hubieses llegado hasta donde estás ahorita no es parte como que el aprendizaje de ser persona y eso eso me lleva a preguntarte como que qué qué te dirías a ti mismo si pudieses como que volver unos 10 años antes de no soy tu chiste y qué le dirías a ese Daniel para que te llevara como que más rápido hasta donde estás ahorita y wow 10 años no sé si me diría algo creo que si pudiera tomar la forma de un extraño o de otra persona que no pase yo creo que me abrazaría y me diría me quiero que te quiero mucho o o quiérete o no seas tan duro contigo mismo yo recuerdo pasar muchísimas noches en vela muchísimas noches de insomnio aterrado de no de que mi vida iba a ser lo que estaba haciendo de que jamás iba a poder cambiar y lo intenté de mil maneras siempre estaba intentando y tenía trabajos terribles donde me trataban terrible además no sé me sentía me sentía muy muy devastado muy incomprendido creo que eso fue motor para muchas cosas ¿no? no sé si lo podría conseguir más rápido creo que cuando yo hace 10 años casi todos mis referentes habían logrado el éxito a los 18 19 años y yo tenía 21 22 y decía ya no va a pasar ya no va a ocurrir porque porque no pero no me daba cuenta que ninguno de esos referentes les había tocado crecer en un país como una dictadura ni en un barrio de Maracay y creo que todos tenemos nuestro tiempo eso quizá quizá me abrazaría y me diría que todos tenemos nuestro tiempo para crecer para evolucionar todos tenemos nuestro ritmo también claro y durante durante ese tiempo o en tu vida ha habido como que algún libro alguna frase alguna persona que tú digas como que wow después de que conocí el trabajo de esta persona después de que escuché esta frase después de que leí este libro mi vida como que dio un cambio completo y comenzó como que a dirigirse por ese camino un montón un montón yo creo que aprender nos cambia cuando uno aprende algo nuevo no eres la misma persona creo que por eso siempre estoy tratando de aprender y son muchísimos García Lorca Reynaldo Arena Chabel La Vargas Victoria Santa Cruz Kit Haring a mí me encanta aprender yo nunca tuve el chance de ir a la universidad como estudiante pero la vida me ha permitido ir a la universidad a enseñar y a dar clases pero creo que soy un eterno estudiante siempre estoy aprendiendo me gusta muchísimo el podcast de teatro en español cualquier podcast de difusión e investigación científica me encantan los podcasts de educación como el de aprendemos juntos de el bebé UVA siempre estoy tratando de aprender porque creo que creo que eso cuando tú lees un libro o ves un documental o una peli y te enseña algo te cambia así que muchas creo que cualquier cualquiera de siempre estás como que en constante aprendizaje y dices como que te enfrentas a alguien evalúas esto y dices esto me puede servir así que lo va a tomar sí y yo creo que eso que aprender te cambia no eres el mismo después de aprender algo nuevo y y tampoco existe un límite de edad hay mucha gente de grá estoy muy viejo para aprender un nuevo idioma y es como que no antes se decía que una persona grande no podría aprender otro idioma y aunque es más difícil no es imposible así se puede aprender sí solo tener las ganas buscar la forma en cómo hacerlo pero pero sí se puede creo que en en tu corta edad has logrado conseguir muchas cosas y yo considero que que eres una persona exitosa y todavía me imagino que te faltan muchísimas cosas para que quieres conseguir como artista y seguir luchando todo el resto de tu vida pero quisiera saber cuál es en este momento tu definición de éxito qué es el éxito para Daniel Arzola para mí el éxito es una perspectiva es una perspectiva de tu de dónde vienes y de dónde vienes y a dónde has llegado para mí el éxito es tener la habilidad de cambiar tu propia realidad no es un estado absoluto pero cuando llegas cuando tienes un sueño y lo cumples es como llegar a la cima a una montaña llegas allí después de mucho esfuerzo pero luego la siguiente pregunta es ¿y ahora qué hago? ¿ahora dónde voy? y y me ha servido como una perspectiva para entender mi vida para entender mi historia creo que eso es el éxito para mí poder mirar desde la punta de esa montaña y decir bueno llegué después de mucho pero llegué y no es quedarse allí porque nunca te puedes quedar allí pero si es una si es una perspectiva para mirarte a ti mismo para mirar tu propia historia y entenderlo también muchísimas gracias esto fue Daniel Arzola para Migrantes Exitosos encantadísimo de haberte tenido aquí conmigo porque eres bueno increíble y te deseo muchísimo éxito porque sé que vas a seguir alcanzando muchas más cosas como artista como venezolano y como artivista gracias gracias a ti por invitarme por el espacio gracias 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 gracias